Najla Bogar Rosario es una actriz, bailarina y presentadora de televisión dominicana que ha demostrado muchos talentos en los medios siendo carismática, disciplinada, humilde y que ha cautivado el corazón de los espectadores y audiencias en diferentes escenarios. Desde su primera actuación, que fue en el 2005, con 19 años de edad en la película Viajeros, ya ha actuado en muchas películas desde comedias románticas, thrillers de acción, suspenso y dramas. Ha demostrado que ha podido desdoblarse de diversas maneras en el cine dominicano. Aquí hemos sacado las mejores 5 películas de Najla Bogart y hemos partido de dos premisas para poder sacar este top de películas. Número 1, su trabajo como actriz y repercusiones que causaron en su carrera y el impacto que causó su atención en diversas películas. Número 2, la calidad de sus películas. Ahora bien, si usted no está de acuerdo con nosotros, que lo puede estar, puede dejar ahí debajo en los comentarios cuáles son sus favoritas de esta impresionante actriz. Recuerde suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subiremos nuevos videos. Así que, empecemos. Número 5, la gunguna. Largometraje dirigido por Ernesto Alemani. Estrenada en el 2015, es considerada como una de las mejores películas hechas aquí en República Dominicana. llena de crimen, drama y acción al estilo dominicano. Ay, sargento. Voy a estudiar de suerte. Miren, si usted más nunca, más nunca quiere tener un problema, permítame presentarle a la gunguna. Trata sobre una diminuta pistola calibre 22 con una pesada historia detrás. La gunguna se pasea por el bajo mundo caribeño como un personaje más, dejando a su paso una estela de mala suerte y episodios desgraciados, caracterizados por su humor negro. En esta producción, Nasla hace el papel de Bárbara, mejor conocida también como la maeña. A ama a su pueblo, le encanta el billar. Además, es una chica escuridiza, timadora, seductora y con mucho carisma y con mucho poder en su mirada. A pesar de la corta participación en la película, ella logró alcanzar el premio a mejor actriz secundaria en los premios La Silla a Docine en el 2015. ¡Eh, eh, eh! Un momentico. Un momentico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Señorito, venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Dígale que podemos resolver esto hablando! ¡Que yo lo que vine aquí fue a jugar un billarcito y yo no vine a buscar problemas! ¡Dígale, señorita! ¡Dígale! Mire, antes que le pido, porque segurito que ahorita usted no va a cuidar de nada. Acuérdese que usted me debe este trago y la propina. ¡Dale bien duro, papi! ¡Como no! Número 4 Código Paz Una película dominicana de acción y drama dirigida por Pedro Rutea, protagonizada por David Mahler, Paula Ferri, Héctor Aníbal y la mismísima Nashla Bogart. Esta película se desarrolla en la vida de Pedro, que es un joven ambicioso que lleva una peligrosa doble vida. Durante el día, vende inmuebles y por la noche es un ladrón de casas. Desesperado de cambiar su suerte, toma una mala decisión y roba en la casa equivocada. En esta película, Nashla interpreta a Laura, que es la mejor amiga, asistente, protectora y guía de paz del Rosario, interpretada por Paula Ferri, quien es una jovencita con poder y dinero. Laura aquí es un personaje con muchas características totalmente diferentes a la Nashla que conocemos, agregándole a ese papel las habilidades físicas que contiene, las cuales como correr a grandes velocidades, es una buena tiradora, pelea cuerpo a cuerpo, conduce motocicletas, manejo de armas, entre otras cosas más. Con esta interpretación, Nashla tuvo que demostrar verdaderamente su capacidad física que le demandaba el personaje. Claro, hay que tomar en cuenta también la profundidad y misterio que su personaje irradiaba gracias a los giros que la trama de la historia exigió al personaje de Laura. Giros que fueron muy cruciales en el clímax de la película. Gracias a este papel, Nashla fue galardonada como mejor actriz secundaria en los premios La Silla a Docine en el 2014. Número 3, Rainbow. Rainbow es una película dirigida por Andrés Curvelo y David Mahler, pieza cinematográfica adaptada de la novela de Pedro Cavilla que describe la historia de un niño soñador que cree en la magia de los arcoiris y además está intentando descubrir quién es su padre el cual nunca conoció por diferentes sucesos en tiempos de la guerra civil del 1965. En esta película Nashla encarna el personaje de Inma, una madre soltera, trabajadora, tolerante y flexible ante los cambios. Ella tiene claro que muchas veces son inevitables, gracias a ello afronta los problemas con mayor confianza y creatividad, todo con la esperanza que le transmite su niño de que tiene que esperar su tesoro a pesar de todos los problemas y decisiones que tiene que afrontar para el bien de su familia y de sí misma. Un papel lleno de esperanza, alegría, tristeza, ira, que le dejó a Nashla el desafío de interpretar a una persona resiliente y que le dejó como resultado una nominación al premio La Silla como mejor actriz. No sé dónde tú. No sé dónde tú. No sé dónde tú. Tu tesoro. Mi vida. Número 2. ¿Quién manda? Una de las mejores comedias románticas de la historia del cine dominicano estrenada en el 2013, dirigida por Romney Castillo, protagonizada por Fran Peroso y la misma Nasla Bogart. Esta historia abarca la vida de Alex y Natalie, dos personas solteras, atractivas, talentosos, que solo buscan diversión y no les interesa para nada el amor. Al conocerse, se involucran en una batalla de egos para mostrar quién manda la relación y sin darse cuenta en ese conflicto terminan locamente enamorados. Gracias. Gracias. Pero la tuya tiene tomate, mi hija. Alex, vamos a seguir con la misma actitud de ayer. Mejor no hablo más. ¿Qué es lo que te pasa? Tú y yo no somos muchachos, tú y yo podemos hablar de las cosas que no están pasando. Ok. Otra vez. Alex, ya yo tengo el corazón cansado. Mientras más lo abro, no me doy cuenta lo difícil que son ustedes en el amor. Ese fue uno de los impulsos más grandes de Nashla en el cine dominicano, una película que ha hecho mucho eco a nivel internacional. En esta, hace el papel de Natalie, una mujer sensual, atrevida, divertida y se caracteriza de que sus relaciones son siempre cortas y superficiales. A Natalie le gusta tener el control de la relación, pues le encanta disfrutar de su libertad y los beneficios que esta conlleva. Gracias a este personaje, Nashla ganó el premio a la mejor actriz en el 2014 en los premios soberano y fue nominada a mejor actriz en los premios platino en el cine iberoamericano. ¿Ya van a ordenar? Sí. ¿Qué decía la joven? Eh, mira, yo voy a querer una ensalada mediterránea y me le echa aceituna negra, me le echa un quesito de cabra por arriba y tiene melón. Sí, claro. No, no, olvídate de eso, échamele mandarín y me traen un zambú calandra. ¿La joven? Churrasco y cerveza. Churrasco estaba. Churrasco, por favor. ¿Sabes que yo siempre me he preguntado por qué que yo me siento sola cuando estoy contigo? ¿Ya yo entiendo? Cremita facial, tratamiento hidratante. Es que tú, tú no estás conmigo, tú estás contigo, tú te gustas. O sea, yo no puedo creer que te estoy diciendo eso. Yo he sido el mejor novio que tú has tenido y el mejor es la cama y tú lo sabes. Ah, por eso es que dicen que la felicidad es cortica y dura poco. Qué loca tú estás. Antes de proseguir con la película número uno, haremos algunas menciones especiales que por motivo de que es un top 5 no podemos incluirlas, pero son películas que no pueden faltar de esta talentosa actriz. ¿Para qué? Párate. ¿Para qué? Párate, Jorge. Niño, ven, muchachito, ven. ¿Para dónde tú vas? mire. ¿Usted es la mamá? ¿Usted es la maldita irresponsable? ¿Una mamá irresponsable? No, señor. Este niño estaba ahí en la carretera, carajo. En el medio de la calle le goza que le cayera un carro arriba. Si usted no lo va a cuidar, ¿para qué lo tiene? Diana, vámonos. ¿Eh? ¿Para qué lo tiene? No me jodas. Ya, ya. Vamos. Ya. Ya. Diana, ya. Diana, ya. Yo no puedo. ¿Cómo que a usted le gusta a la mujer? Sí, como rubia, alta, morena, bajita, con algo que se... ¡Ey! ¡Mira pa'lanta, buen animal! ¿Cómo esa chambra de mujer que va a ir? ¿Y si yo le tomo la declaración aquí? Ahora. Usted me diga la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Se lo juro. Sí. Y si usted es mi abogado, ¿quién sería el juez de este campesino? El tiempo. Y este lugar. Número 1. Hotel Coppelia. Es una película dominicana de drama escrita y dirigida por José María Cabral, protagonizada por Lumi Lizardo, Nash Labogark, Nick Scherzi y Jazz Villa, entre otros más. Estrenada en el 2021. Hotel Coppelia está basada en los hechos reales en el año 1965 en República Americana, en un burdel al lado del mar. donde la vida donde la vida de un grupo de prostitutas cambia radicalmente cuando estalla un golpe de estado revolucionario y ellas comienzan a darse cuenta de que pueden tener una vida y quizá incluso encontrar el amor. ¿Te vieron propina? Venga acá, volteate. Por jabladora te voy a montar con esto, mira. En esta película Nash le interpreta a Gloria, una maratriz que hace lo necesario para resolver la situación que se presenta. Un personaje con mucho miedo, con sueños de ser libre, pero prefiere los barrotes de su jaula que la protegen que irse a aventurar a lo que no conoce. Y este fue el top 5 de las mejores películas de Nashla Bogart, talentosa y gran actriz. Gracias por ver este video, espero que te hayan gustado estas películas, te invito a que te suscribas, que le des like y que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares. Nos despedimos y somos Recomendaciones TV Show. 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 Gracias por ver el video.